Yo preparé mi charla, se llama Peopleware. Este no es un concepto que hayamos acuñado nosotros. Peopleware es un concepto de Tom DeMarco y de hecho es un libro que se llama así, donde el concepto o el tema de Peopleware tiene que ver con las personas que son, digamos, reconocidas a nivel tecnología, como un Larry Page, como un Sergey Brin, como un... No me odien San Steve Jobs y demás personas que han sido reconocidos. Bueno, Steve Wozniak, para que no me avienten zapatos ni botas desde ya. Ahora, esas personas que han tenido algo que ver y que de alguna forma han sido reconocidos por grandes logros, sé que hay muchos gurús más, más conocidos o más queridos, pero bueno. Yo decidí ocupar este concepto para darle un pequeño enfoque diferente para decir, ok, está bueno conocer temas de hardware y software, lo que ustedes hacen y dominan, pero ¿dónde está el tema de las personas? ¿Dónde está el tema del manejo de las personas? Manejo de las personas no como borreguitos, como ganado, como algunos que las manejan como si fueran otro tipo de negocios extraños, sino ¿dónde está el tema de las personas? Del manejo y del respeto al tema de las personas, ¿sí? Por eso lo llamé PeopleWare más allá de las habilidades técnicas, ¿sí? Yo soy Iman Jiménez. ¿Quién es ingeniero en sistemas por acá? Levanten su mano. Hasta el cielo, hasta el techo, son pequeños dioses, artistas muy queridos todos, ¿sí? Los demás, no es que no los quiera, sino también son cool. Pero soy ingeniero en sistemas, por lo cual me identifico con muchos de ustedes, ¿sí? No obstante, desde hace algunos años me pasé al lado de la oscuridad, ¿sí? Al lado del project management, que tal vez algunos de ustedes, ¿alguno de ustedes es project manager por acá? ¿Sí? Levanten la mano orgullosamente. No es malo ser project manager, ¿no? No es malo, créanme. Mucha gente sataniza ese rol que dice, bueno, los project managers son los antagonistas de los ingenieros de software, de los artistas, ¿sí? Es la o las personas dedicadas a hacer el trabajo jodido, el trabajo difícil para los ingenieros, pero bueno, vamos a romper un poquito también de eso, ¿sí? No obstante, a pesar de que me metí como project manager, del lado oscuro, el project manager jodido, que chicotea a la gente, que exige sin saber el contexto, después descubrí el tema de la agilidad, que fue así como mi purificación, mi segundo bautizo, para decir, ok, ya conozco el cómo no quiero ser, y ahora tengo que conocer el cómo sí quiero ser. ¿Sí? Sin perder esa alma de ingeniero que consume todos mis días y que me hace mantenerme cuerdo en esta existencia. ¿Sí? Actualmente soy cofundador de Agile Academy, empezamos en 2015 esta aventura de capacitar a personas y a sus empresas en temas de agilidad, y en 2017 cofundé Banana, que es una empresa orientada a que todo ese boom, todo ese modismo, toda esa moda que muchos consideran así de la agilidad, las empresas sepan cómo se come, sepan cómo se hace en la verdadera agilidad empresaria. ¿Sí? He tenido buenas revelaciones en este año, en estos años de experiencia. ¿Sí? Soy un millennial, ¿sí? Como algunos de ustedes o muchos de ustedes. ¿Sí? No me conformo con nada. Últimamente me he enfocado en... Algunos dicen que cuando voy a los meetups o cuando doy una plática, me la paso criticando, me la paso diciendo cosas negativas y que entonces ¿para qué vengo? ¿No? No es el tanto criticar, sino decir, ok, tenemos como país, como cultura, una serie de áreas de oportunidad que tenemos que apoyar, que girar, que dar la vuelta por el bien de nuestra cultura, por el bien de las empresas y personas que estamos buscando trascender en este hermoso país. ¿Sí? Celebro mucho lo bueno. Me gusta celebrar lo bueno y también me gusta mucho celebrar lo malo. ¿Ok? Basta de introducciones. Soy acérrimo enemigo de las empresas 1.0. ¿Ustedes han escuchado este concepto de 1.0? ¿Sí? Si no, tal vez intenten tenerlo más tarde, servicio no disponible, ¿no? Ok, empresas 1.0. ¿Sí? Hay muchos ejemplos. Yo creo que todos y quien no levante su mano y dígame, no, a mí no me ha tocado, hemos trabajado en empresas 1.0. ¿Sí? En el cual, hablando de tecnología, hablando de su rol, de la materia donde estamos, saben que necesitan programadores. ¿Sí? ¿Cuántos? No sabemos qué lenguajes de todos. ¿Sí? Que sepan hacer de todo. Ya sabes, no me voy a regresar a las clásicas vacantes. Importante empresa de consultoría solicita un pequeño Dios que sepa hacer todo y que no coma, ni tenga familia, ni aspiraciones en la vida. ¿Sí? Estas empresas no saben realmente por qué necesitan ese talento. ¿Por qué necesitan esos ingenieros de software? Saben que necesitan ni siquiera ingenieros de software programadores. ¿Sí? Quitándole muchas colores y matices que tiene un verdadero ingeniero de software que se respeta. ¿Sí? Las áreas de capital humano, peor tantito, no saben aplicar filtros para que los ingenieros de software que tienen que estar en esa empresa, lo estén. ¿Sí? Se les hace fácil decir, ah, contrátame, necesito 50 ingenieros. Necesito 50 Java, JavaScript, Ruby, lo que sea. ¿Sí? Consíguelos. Y pues salen, salen con su bolsa de billetes, pues ahí diciendo, oigan, ¿quién quiere un trabajo? No, venga, yo tengo un trabajo. ¿No? Los filtros son pobres. Cuando entra la persona, dura dos meses, esto es lo que yo quería, me voy. Y para la empresa es fácil, porque dicen, meh, no importa. Otra vez sale la persona de capital humano, reclutamiento, hey, tengo trabajo para todos ustedes, ¿quién quiere venir? Y es un ciclo infinito del caos. ¿Sí? Y no se dan cuenta lo mucho que les cuesta, esa alta rotación, lo mucho que les cuesta que entren las personas y se les vayan a los dos o tres meses. ¿Sí? Piensan que hay presupuesto ilimitado para eso, para mantener ese ciclo del caos. Y la verdad no es así. ¿Sí? Las áreas, si existen, de desarrollo organizacional, no tienen mucha idea de las competencias que necesitan tener ahí y de cómo motivar a las personas. ¿Sí? Díganme, artistas del conocimiento, ¿qué los mueve? ¿Qué los motiva a ustedes? ¿Qué los mueve? El dinero, levanten la mano, ¿quién lo motiva un buen sueldo? Ah, vamos, cerdos capitalistas, levanten su mano todos, no pasa nada. Sí, eso, arriba. ¿Sí? ¿A quién lo mueve un buen ambiente laboral? ¿Ok? El tema de que les permitan aprender, desarrollar competencias, venir a meet up schools como este, ¿a quién lo motiva eso? ¿Sí? La motivación está cambiando y me complace mucho, en verdad, que la primera que era la trampita, el tema del dinero no mueve a muchos de ustedes. ¿Sí? La vida es demasiado corta para dejarse motivar y guiar solamente por el dinero. ¿Sí? Porque cuando es el ser único motivador, cuando lo que te mueve es el dinero, pero no digo que sea malo, ¿eh? A nadie le estorba, no es así como que me paguen mucho y lo entierro el dinero, lo quemo, no. No es un mal motivador, pero no es el único, es un motivador extrínseco perfecto, pero el tema ya va más intrínseco. El ingeniero de software, el artista del conocimiento como ustedes, busca cosas diferentes, más allá del sueldo. Y acá en nuestra Ciudad de México hay N cantidad de empresas que te pueden pagar lo que se te pegue tu gana. Eso no es un tema. El tema es como hacer que la gente realmente quiera trabajar para esas empresas. ¿Sí? Quiera trabajar, quiera estar y quiera quedarse mucho tiempo en esas empresas. Ese es un verdadero reto de las empresas, no nada más 1.0, sino 2 y 3.0. ¿Sí? Las empresas 1.0 hacen las cosas incorrectas de la forma incorrecta. ¿Sí? Tengo alta rotación de personal, listo, bonos para todos. ¡Wow! Ya amalgama la situación un mes, ¿no? Y otra vez alta rotación. ¿Y ahora qué hacemos? Todos a retiro allá a Querétaro y los mandan y todos un montón de cerveza y atracciones y llevan a Pati Cantú y todo está chévere allá. Sábado y domingo regresan, dura una semana la euforia, pasa la semana y otra vez todo se odia. ¿No? ¿Les ha pasado? A ustedes no les pasa, a ustedes son cool, pero allá afuera a las empresas 1.0 les pasa muchísimo esto. ¿Sí? Dicen, pues es que entonces ¿qué quieren? O sea, estos malagradecidos millennials, ¿qué quieren entonces? ¿Qué les mueve? Nada les parece. ¿No? Y claro, siempre es la culpa de los malitos millennials. ¿Sí? Empresas 2.0. Este me encanta. Estas empresas piensan que al darle a las artistas del conocimiento unas bonitas instalaciones, así, como estas son muy bonitas, no digo que en central sea 2.0, ¿no? Instalaciones bonitas y cerveza ilimitada y este horario abierto y lo que sea, es suficiente para hacer que esas personas se queden ahí. ¿Sí? Es importante pero no es lo único. No es para nada lo único. ¿Sí? Invierten en capacitación y se les va a las personas. ¿Sí? Dicen, ah, pues todos a curso. Sí, ¿qué hay afuera? Sí, tecnología y Kubernetes y patrones y agilidad y todo. Listo, todos a curso, se invierte un montón. A los 6 meses se le van todos. Y otra vez, ¿nada les parece? ¿Sí? Tengo que ser un tirano o qué tengo que hacer para que la gente se me quede. Les voy a hacer firmar que si toman un curso que yo les pague, me pagan con su vida si se van. ¿Sí? Si se van, los penalizo y me pagan el curso tres veces lo que me costó y así. ¿No? Y son prácticas medio barbáricas. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con ellos? O regresan a hacer 1.0 o cambian su giro. Decir, no nos funcionó, pues vamos a vender multinivel, o mejor abrimos esto y lo hacemos un coworking o cambiemos de giro. ¿Sí? 2.0 es hacer lo correcto de la forma incorrecta. Es un buen intento, pero no es suficiente. ¿Sí? Necesitamos, como empresas, empresas, y no nada más como empresas, sino también hablo por las personas, por nosotros, el enfoque 3.0, que es el enfoque que ahorita está funcionando para muchas, no todas las empresas. ¿Sí? En el cual, entre los superpoderes que tú tienes que tener, y aquí viene la parte de que tanto se escucha de los soft skills, es ese 80%, ¿sí? Que es el tema, por ejemplo, de actitud. Ustedes consideran, hagan una introspectiva, ¿sí? Honesta. Estamos aquí en Tierra Santa, lo que pasa en el Bien Ops se queda aquí, ¿sí? ¿Cómo consideran que es la actitud para con sus colaboradores? ¿Quién me dice buena? ¿Quién me dice neutral? ¿Quién me dice mi actitud apesta y los odio a todos? Ok, eso es bueno, honestidad, transparencia, ¿sí? La actitud es importante y todo esto no son, digamos, cosas que me haya pirateado de la Wikipedia o de, no sé si existe todavía Rincón del Vago, esas situaciones, las viejas confiables, ¿sí? Sino esas son cosas que en mi vida práctica, en vidas anteriores y en lo que estoy ahorita viviendo como empresario, estoy pasando, ¿sí? Estos son los filtros que hemos llegado como banana a decidir que es parte de las competencias básicas que tiene que tener todo artista del conocimiento, sea ingeniero de software, UX o quien sea que quiera trabajar con nosotros, ¿sí? La humildad. Se dice mucho que todos somos humildes, pero cuando ponen en tela de juicio lo que nosotros hacemos, ¿quién hizo este componente que está mal? Se activan, hay muchas alertas, se activa un modo de emergencia de decir, a ver, o sea, eso lo hice yo y no puede estar mal, porque lo hice yo. Y si lo hice yo, entonces está bien. Y si tú dices que está mal, el que está mal eres tú. No sé si les haya pasado, tal vez ustedes no, ustedes son, insisto, gente buena, pero hay mucha gente que está lidiando con ese tipo de situaciones que vive en complejos, que vive en pedestales, ¿sí? Y no pone los pies sobre la tierra y eso no le hace daño a nadie más que a esa persona, ¿sí? Respeto, respeto al trabajo propio, respeto a los demás, ¿sí? Es muy fácil abandonar el mecanismo de inteligencia emocional cuando hay una situación conflictiva, cuando alguien echó a perder el build, cuando alguien hace cosas a veces intencionalmente, ¿sí? Con o sin dolor, es muy fácil perder ese tema del respeto, ¿sí? Entonces abandonamos inteligencia emocional y entramos en modo reptil. Y ahora está el modo reptil, que nos dedicamos a hacer escupir puro vómito verbal. Es decir, es tu culpa y es que tú y bueno para nada y yo lo dejé bien y llegas y lo tocas, maldito seas, y vienen ese tipo de situaciones, ¿no? Que ojalá se quedaran ahí, que ojalá pudiéramos llegar y gritarlos y decir, no, es que tú eres un animal, sí, pero tú también y todo. Y pasaran cinco minutos y ya saliéramos de la sala de juntas todos rojos, ardidos, y ya nos estabilizáramos a temperatura ambiente. Pero no, ese reptil se queda con eso y dice, ándale maldito, a la próxima va la mía. Y cuando tú te equivoques me voy a dedicar yo de hundirte a ti, ¿sí? Ahorita disfrútalo. Pero ¿qué crees? La venganza es un plato que se disfruta mejor frío. ¿Sí? Y te equipas de cosas, te equipas de herramientas y todo para que cuando te toque a ti, despedazar a la persona. ¿Sí? ¿Les ha pasado? ¿Les ha tocado ser víctima o victimario de algo así? A nadie les ha pasado. Todos son cool, todos son así bondadosos, ingenieros de software comprometidos. Eso es bueno, ¿sí? Colaboración. He tenido la increíble fortuna de platicar con empresas en Colima, en Guadalajara, acá en Hermosillo, de conocerlas, de conocer tus prácticas. Y sí que el tema de colaboración tiende a ser una competencia básica. ¿Sí? Sé de empresas en las cuales tú puedes ser un increíble técnico, puedes tener la experiencia del universo, puedes ser la reencarnación de quién sabe cuántas combinaciones, quién sabe cuántos peopleware que han hecho grandes cosas. ¿Sí? Pero si no sabes trabajar en equipo y colaborar, no permanece mucho tiempo en la empresa. ¿Sí? Como decía un poco Héctor, hay algunas empresas como Pixar, como Spotify, como Netflix, como Patagonia, que generan equipos extremos, en el cual saben que para entrar ahí, tienen que trabajar duro y divertido. O sea, nada más decir, yo soy increíble, tengo un currículum que no cabe realmente en una USB. O sea, al igual que mi ego, no cabe ahí. ¿Sí? Eso es insuficiente, sino ahí en los equipos extremos que verdaderamente te trascienden, tienen todos que trabajar duro y al mismo nivel. ¿Sí? Y si por algo te sientes superior a los otros, si por algo quedas mal con los otros, si por algo no colaboras, no eres parte de un equipo extremo. ¿Sí? Y es hacia donde creo que muchas empresas queremos ir. A tener equipos extremos que se rompan el alma para hacer las cosas, que haya conflicto, que haya broncas, que haya discusiones, pero al final de todo se mantengan unidos. Y que esas crisis, que esas situaciones problemáticas, los hagan unirse más. ¿Sí? No los hagan romperse de que ya los odio a todos y ya mejor hago mi startup o me voy al Silicon Valley o pongo mi puesto de jugos allá afuera, sino decir, ok, pasó la crisis y el conflicto. ¡Qué feo! A nadie nos gusta la crisis, a nadie nos gustan los problemas. Pero a veces son necesarios para crecer. Son necesarios para hacernos un equipo extremo. Y si podemos aguantar esa situación y al final de todo somos más fuertes, somos más unidos, hemos aprendido algo. Realmente estamos trascendiendo. Y no nada más siendo un grupo de niños que están en un kindergarten peleándose y, ¡ay, profesor, me quitó mis creyolas! ¡Oiga, ya pintó mi cuaderno! Que hay muchas empresas así, que tienen un grupo de niños en un jardín de niños, agárranos a rasguñones y a creyolasos porque no saben colaborar o no quieren colaborar. ¿Sí? Tomar decisiones y tener apretito de aprender. El autoaprendizaje es algo básico. Me duele ver o me duele escuchar a personas que cuando les digo, ¡oye, y a ti qué te gusta de las empresas! ¿O tú qué buscas en una empresa? ¡Ah, hombre! Pues entre otras cosas que me capaciten, que me paguen capacitaciones y en la maestría y todo. Y le digo, ¡ay, eso no le toca a las empresas! O sea, las empresas tienen que dar el espacio, el tiempo para poder hacerlo. ¡Eso te toca a ti, maestro! No es que las empresas vayan a invertir en ti, ¿no? Porque desafortunadamente, y creo que es algo muy cultural, somos muy pocos recíprocos. O sea, hay mucha gente que es, ¡dame, dame, 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 empresa! Pero ¿tú qué das a la empresa? ¡Ah, pues yo trabajo de 9 a 6! Pues sí, por eso te pagan, pero ¿y qué das a la empresa realmente? ¿Sí? Pues este, no, pues les doy mi mejor actitud y mis ganas y cuento chistes buenos. ¿Qué le das a la empresa realmente? No les están dando nada, les están dando un trabajo. Estás cumpliendo una jornada, eso no es darle nada. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo realmente para ser diferente, para ser imprescindible? ¿Sí? ¿Estás viendo aquí? ¿Alguien ya me odia? Levanten su mano. ¿No? ¿Todo cool? Ah, ya me odia, Héctor. Bueno, no me interesa, él me invitó. No me voy a ir de aquí hasta que acabe, entonces. No. Y el otro tema es el 20% hardware. Ahí sí vienen todas las habilidades, skills técnicos que tú quieras. ¿Sí? Lenguajes, patrones, plataformas, SIDs, todo lo que tú quieras en la parte técnica. ¿Sí? Es importante ese hardware. De alguna forma es lo que tú tienes como herramientas para cambiar al mundo, para poder ayudar a la empresa, para poder generar innovación, tecnología y esas cosas fabulosas que tú sabes hacer. Pero, si no tienes ese 80%, es peligroso. Y para mí, ese pareto va así. 80% las soft skills y el 20% las hard skills. ¿Sí? ¿Alguien de ustedes si haga una proporción diferente que nos quiera compartir? 50-50. Soy un pequeño dios, yo no necesito soft skills. Soy demasiado bueno para tener soft skills. Algo así va. ¿Sí? Creo yo, en mi experiencia. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Esa no es de la presentación, pero bueno, no hay tema. ¿Alguien de ustedes conoce el manifiesto ágil? Más o menos. Yo soy agilista, entonces yo difundo mucho la voz de la agilidad. ¿Sí? El manifiesto ágil tiene que ver con ese enfoque de agilidad. De hacer las cosas de una forma diferente, con muchos soft skills, colaborando, dando entregables de valor, de altísima calidad. ¿Sí? Con una disciplina increíble por todas las personas que están involucradas en ese proceso de hacer software o tecnología. Esto no es una industria del software. La industria que muchos de nosotros encontramos. Pero lo que es este manifiesto es saber, independientemente de cómo trabajes, de cómo quieras trabajar, si tú quieres realmente trascender con un enfoque ágil, tienes que resaltar a las personas, a los individuos y sus interacciones. Como decía Héctor, cuando algo o de los principales retos que hay en las empresas, que hay en los proyectos, son las personas. Pueden tener excelentes procesos, una tecnología increíble, pueden invertir en herramientas de veras sofisticadas, tecnología, algoritmos, interés de las cosas y todo ese tipo de situaciones. Pero si las personas no están convencidas de lo que están haciendo, de nada sirven los procesos, de nada sirven las herramientas, de absolutamente nada. ¿Sí? Lo más importante que tienen las empresas del siglo XXI, decía Peter Drucker, van a ser y son ahora sus personas. Es lo más importante que tienen, es el activo principal que tienen. Nosotros somos lo más impurante que hay a las empresas. ¿Sí? Pero tiene que haber interacciones. ¿Sí? De alguna forma, y a mí no me tocó del todo ser así, pero sé que mucho del ingeniero de software convencional es así. Tiene que ser muy retraído. Tiene que ser muy... Estoy en mi zona, me conecto a la Matrix y nadie me moleste porque estoy haciendo cosas que tú no entenderías mortal impuro. Estoy haciendo aquí mi pequeño arte. Entonces, step back, ¿sí? Arbo mi geocerca así con alertas y todo para que la cruz se vaya, explote, lo teletransporten, suene algo, la electrocute, pasen cosas raras. ¿Sí? Generamos muchas barreras que bloquean la colaboración. ¿Sí? O sea, sí está bueno concentrarse, sí está bueno entrar al momento de flujo, a la Matrix, al viaje, lo que quieras llamar, pero está mejor poder colaborar. ¿Sí? Porque los llaneros solitares o los ramos o como lo quieras llamar a las empresas, están por extinguirse. Es una especie en extinción. ¿Sí? Y no es algo que vaya a pasar mañana, el próximo mes o lo que sea, pero cada vez más empresas están despertando la necesidad de hacer que esa gente que es muy buena se multiplique en otros. ¿Sí? Para que entonces haya redes de valor de personas talentosas que hacen que los demás sean inclusive más talentosos que esa persona. ¿Sí? ¿Nos gusta ver el software funcionando, sí o no? ¿Nos gusta ver el software con bugs, dedo de técnica y todo eso? Sí, también hay veces que es inevitable. ¿Sí? Me tocó, hermanos, hermanas, yo pecador, dejé deuda técnica en proyectos, dejé software mal hecho que ahorita ya se corrigió, espero. ¿Sí? En su momento no fui feliz, en su momento fui víctima de circunstancias y no es una justificación. ¿Sí? Yo caí en esa zona de confort de hacer las cosas al aventón con tal de cumplir una fecha, con tal de mandar el entregable al cliente para que el cliente pruebe porque México. ¿Sí? Pero me di cuenta que eso no era óptimo. Me di cuenta que lo más importante es que ese software funcione, pero funcione bien. ¿Sí? Ahí está, te entrego y ya está. Cumplí el deadline, fírmame, págame. Oye, pero no funciona. Pero te entregué. Ahí está el control de versiones, ahí está el manual, ahí está lo que me pediste. No, te pedí que funcionara. No, me pediste software, no que funcionara. Eso es como que mi plus. No estamos entendiendo nada. ¿Sí? El software funcionando es la principal medida de progreso. ¿Sí? Los documentos, los diagramas, el voy bien, llevo un 60% de avance, el Gantt. Son cosas superficiales. La principal medida de que estamos avanzando es el software funcionando. ¿Sí? ¿Nos gusta la documentación? ¿Les gusta hacer documentación? ¿Les gusta leer documentación? Hay veces que es inevitable, no es así como que, ah, voy a empezar a ocupar Kubernetes, ¿no? Pues a ver, Dios guíame, ¿no? Y pasa todo así mágicamente. Hay que leer documentación, hay a veces que hacer documentación, es inevitable. Está desbalanceado, ¿sí? Y no digo que la documentación sea mala, porque a veces que dicen, malditos angelistas, no documenta nada. Sí, sí documentamos, pero documentamos lo necesario. Que realmente le agregue valor a alguien, ¿sí? A mi compañero que le va a dar mantenimiento a lo que yo haga, a mi usuario, a la comunidad, a quien sea, ¿sí? A eso sí nos enfocamos. Pero les, desafortunadamente, los proyectos lineales nos han acostumbrado a que sea el entregable del mes, o el entregable de avances, ¿no? Aquí está mi documento, aquí está el manual. Eso no dice nada, ¿sí? Eso es un entregable secundario de valor secundario. Lo importante es que la cosa que tú me estás haciendo funcione, y funcione como yo espero, como yo cliente espero, ¿sí? Pensando en la calidad interna y externa, ¿sí? El cliente, muchos lo tratan como es la relación cliente-proveedor, y aquí es algo que también está muy castigada en México, creo que en nuestro país, porque el cliente es la autoridad máxima, ¿sí? Y el proveedor está a su merced, y el proveedor tiene que hacer lo que se le pegue a la gana al cliente, ¿no? Y no podemos contradecir lo que nos pide, los tiempos y todo. Hay veces que las negociaciones están tan satanizadas que no nos dan mucho rango para meterle innovación, para meterle tanta creatividad, ¿no? Porque estamos muy cerrados a veces a eso, ¿sí? El cliente es uno más, colaboramos con ellos, ¿sí? Los contratos son necesarios para establecer un acuerdo y para después guardarse en el cajón. Pero lo más importante es que podamos colaborar como equipo y con nuestros clientes, es algo bien relevante, ¿sí? Y saber responder al cambio. ¿Quién a ustedes le gusta? Imagínense que están avanzando en su proyecto, en su estrategia, ya bien configurada y de altísima calidad, y a 15 días de la entrega le dicen, oye, ¿sabes qué? Me llegó un cambio de estrategia, que implica que más o menos el 80% de lo que tú hiciste se vaya a la basura. Vamos a rehacer el proyecto. ¿Quién a ustedes le gustaría? Le diría, qué bueno, ¿no? Excelente noticia, ¿no? Y todo mi trabajo y mi talento a la basura me encanta, ¿no? No nos gusta, porque es una parte de ustedes, es una parte de su arte, una parte de esa musa que les estuvo dictando cosas que hacer en la mañana, tarde, noche, a veces en horas prohibidas. Les dice que hacer y que todo eso se vaya a la basura duele, ¿sí? Pero si eso le da valor al cliente al proyecto, adelante. No estamos peleados con el cambio. Siempre y cuando ese cambio sea de valor. Porque hay de clientes a clientes que dicen, no, mira, ayer vi un documental de Nat Geo fabuloso, Sí, el documental y temas del cosmos y todo. Entonces se me ocurrió hacer un portal cósmico. Quiero que me hagas un portal cósmico, sexy, increíble. Que la gente tenga una experiencia inmersiva ahí. Hazlo. Que bueno, que tú quieras eso, ¿no? Pero ¿y eso cómo se hace? O sea, otra vez a nivel humano, ¿cómo trabajo en eso? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Entonces se manifiesto ágil. Esto es algo que rige la vida de muchas personas que están en este enfoque de hacer agilidad usando métodos ágiles, usando enfoques ágiles, Lean y toda esa jerga de conceptos. ¿Sí? Pero es algo que funciona bien aplicado, funciona muy bien. ¿Sí? Ok. Tenemos, tienen, dos enemigos naturales que viven dentro de ustedes. ¿Sí? Que tienen dominados, que tienen ahí domados, pero que en ocasiones brotan, que en ocasiones salen, que en ocasiones son incontenibles. Uno de ellos se llama maldición del conocimiento. ¿Sí? ¿Qué pasa con el senior típico? Ya tiene 35 años de experiencia programando en todos los lenguajes, de hecho inventó tres, porque senior. ¿Sí? Y llega a un lugar en el cual ese conocimiento que tiene tan elaborado se convierte en una maldición. Que le prohíbe, que le bloquea aprender nuevas cosas. Que le prohíbe, le bloquea colaborar con los demás. Que cuando llega un pobre junior con olor todavía a leche, nalgazmeadas y demás. Es hasta incómodo para esa persona, ¿no? Porque dice, a ver, me pidieron colaborar contigo ahorita con esta moda que traen de hacer per-programming. Pues a ver, vamos a hacerlo. ¿No? A ver, saca tu libreta, tráete tu Gatorade, tu café, tus Doritos. Ve y aprende. ¿No? Y el otro se pone a tirar código. ¿Sí? Es muy fácil entrar en maldición del conocimiento. ¿Sí? Cuando tú vas adquiriendo esas habilidades y agregándole superpoderes a tu alma, gemas del infinito al guante, como lo quieras ver, es fácil caer en la maldición del conocimiento. Pero es peligroso. ¿Sí? Porque te bloquea, te llena de paradigmas, te llena de barreras que te hacen quedarte en una zona de confort muy peligrosa. ¿Sí? Y el otro es el complejo de Dios. ¿Sí? Este es un término acuñado por Archie Cochrane. Que dice que ese complejo de Dios es algo en el cual tú caes, está muy relacionado con la maldición del conocimiento. Que es una situación en la cual tú caes, que te hace, ¿sí? Ser un pequeño Dios en un pedestal, que prohíbe a los demás de cuestionar tus opiniones, de cuestionar lo que tú estás diciendo, de cuestionar tus sugerencias porque son absolutas. ¿Sí? Porque lo que tú digas va a ser ley. ¿Sí? Estos son dos enemigos naturales. No nada de ingenieros de software, en consultores, en doctores, en economistas y todo, se presenta mucho este mal. Y creo que es algo peligroso. Si no está mal tener mucho conocimiento, lo malo es cerrarte a lo que tú ya sabes y no escuchar buenas ideas de los demás. ¿Sí? He platicado y he tenido algunos ingenieros de software super senior que dicen, oye, lo que me dijo el junior está bueno. No se me había ocurrido, pero no lo digas. Lo voy a hacer, ¿no? Pero, pues, como que no le digas que me está enseñando él porque no está en la Biblia del programador eso, ¿no? Es al revés. Dos enemigos naturales y peligrosos. La vida es demasiado corta, damas, caballeros, para reclutar maniquís. Si decimos, oye, a ver, capital humano, tráeme el programador. Rápido, siéntame a 20 aquí, ¿no? Y pasas entrevistas a uno. ¿Cuáles son tus motivaciones principales? Trabajar. Ok, ya sé. ¿Cómo te ves en cinco años trabajando? Este, ¿cuál es tu pasión? Trabajar. Ah, contratado. Si ya después le damos terapia, lo mandamos ahí a retiro, te guacanazo, toques y ya cambia. ¿Sí? Es ideal contratar a la gente adecuada a la primera. ¿Sí? Es ideal. Por ello, los procesos de reclutamiento, selección y retención tienen que cambiar, tienen que evolucionar. ¿Sí? Para otra vez cambiar esa tasa de rotación tan alta que hay a nivel industrial en nuestro país. ¿Sí? Es demasiado corta y bonita la vida para tener que decirle a la gente, ¿qué tienen que hacer? A alguien de ustedes les ha tocado estar en esa penosa situación de que, oye, mira, va a entrar un grupo de cinco personas, pero tú, tú vas a ser su líder. Tú vas a ser su team lead, su project manager, que era master, como lo quieras llamar. Y tú estás a cargo de decirles qué tienen que hacer. Y si algo sale mal, voy a ir contra ti. Entonces, tú guíalos. Tú diles todo lo que tienen que hacer. ¿Qué aburrido? ¿Qué dolor? ¿Y qué miedo? ¿Sí? ¿Qué miedo contratar artistas para que ese líder les tenga que decir cómo tienen que pintar y hacer escultura y hacer todo eso? Simplemente no se puede. Si no se puede... No se puede limitar el trabajo del conocimiento. Puedes guiar. Puedes establecer límites. Pero si tienes que hacerlo así, ya está, y pintar así, y dibujar un árbol feliz, y combinar los colores. No, eso le toca al artista. Le toca a ustedes y a la gente que va a trabajar con ustedes. La vida es demasiado corta para lidiar con un grupo de personas que no se acepta, que no se respeta, que no colabora, porque cada uno de ellos está en su pequeño complejo de Dios. Y que entre todos se vuelven titanes, y es la guerra de los cien días, y pasan cosas bien desagradables. ¿Les ha tocado vivir alguna situación así? Es feo. Es feo. Son situaciones que no motivan, que a veces son inevitables, pero que algo tiene que cambiar radicalmente para que... Realmente podamos colaborar. Podemos tener una cultura de colaboración que necesitamos tanto todas las empresas. ¿Sí? Y esto es una corresponsabilidad. No nada más decir, ah, sí, qué bueno, sí, lo que dice Iván es cierto, malditas empresas. No. Es una corresponsabilidad de nosotros como personas que estamos dentro de esas empresas. ¿Sí? Es importante reconocer que somos seres falibles, que somos seres que nos equivocamos. ¿Sí? Que desde el junior que acaba de entrar hasta el senior que tiene 40 años en la empresa, riega el tepache. Y hay veces que lo riegan igual o más feo. ¿Sí? Pero lo malo es asumir que, no, no podemos equivocarnos, ¿no? No podemos fallar. ¿Sí? Que es algo que a veces está arraigado desde el hogar o desde la escuela. ¿No? En el cual en el método tradicional de educación está el maestro aquí y están los alumnos allá. El maestro tiene la respuesta, los alumnos tienen que aprender todos al mismo ritmo. ¿Sí? Y si no te queda claro, si no aprendes, es que pues estás mal, o no pones atención, o te pegaste en la cabeza, o te caíste chiquito, o algo te pasó. ¿Sí? Es un reto, es un paradigma que estamos arrastrando y que tenemos que cambiar por el bien de nosotros y de las generaciones que estén guiadas por nosotros. ¿Sí? Encontrar tiempos para seguir aprendiendo. Las empresas tienen que encontrar, tienen que darle a la gente que está al interior los tiempos, los espacios, los mecanismos para que puedan seguir aprendiendo. De nada sirve ser una empresa grandota donde tengas un intranet con 1,400 cursos que la gente pueda tomar y que no los incites a que lo tomen. No les digas el por qué vale la pena que los tomen. No les demuestres la calidad de los cursos que tienes ahí. Simplemente, a ver, tienen que tomarse 5 cursos al mes. ¿No? Si no los toman, hay tabla. Si los toman, pues, todo bien. Dices, ah, bueno, a ver, ¿cuál vas a tomar tú? No, pues yo voy a tomar el de patrones. ¡Qué flojera! Yo voy a tomar el de, ah, primeros auxilios. Sí, seguro hay algo bueno ahí, ¿no? El de palomitas de origami. Sí, lo voy a tomar. Ya cumplí mis 5 y listo. Se vuelve motivación intrínseca, falsa, efímera, ¿sí? Artificial, ¿ok? ¿Ustedes se consideran experimentadores? ¿Ustedes hacen experimentos en su vida? ¿Sí? Todos hacemos experimentos, ¿sí? Para mí es un experimento estar aquí. Para mí fue un experimento decir, ¿de qué les puedo hablar? Después de una charla interesante de Kubernetes, ¿de qué les puedo hablar que les pueda hacer sentido? No que no sea como que, ah, ya viendo a la madre Teresa de la tecnología, ¿no? El man que no quiso seguir desarrollando software y se metió al lado de la administración, ¿no? Todos son experimentos. Algunos salen bien. Algunos salen mal. De los que más aprendemos son de los que se joden, de los que salen mal. Lo que sale bien, parte de lo que tiene que pasar, ¿no? Porque soy bueno, ¿no? Pero de lo que sale mal, ¿cómo aprendemos? ¿Sí? Y esa cultura de experimentación la tenemos que tener instalada en nuestro ADN y en las empresas es algo que tiene también que pasar. ¿Sí? Empresa que ahorita no está experimentando, está dejando de tener esa ventaja competitiva. ¿Sí? De hacer que su gente falle. Pero falle con un propósito. Cometa buenos errores. No, 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 me equivoqué. Mira, acabo de tirar por vigésima vez producción. Soy un gran fallo. ¿No? Y me reconozco. Y otra vez gané el premio del calcetín apestoso por ser el que más tira producción. Bueno, o sea, lo estás tirando, pero ¿qué estás aprendiendo? ¿Qué vas a hacer para que no lo vuelvas a tirar? ¿Sí? Si no estamos aprendiendo nada del fracaso, ese es el verdadero fracaso que puede pasar. ¿Sí? Agilidad. Si alguno de ustedes trabaja actualmente con proyectos ágiles, con proyectos con enfoque ágil, el tipo Scrum o Kanban o algo de esto, ¿sí? La agilidad es hacer las cosas con extrema disciplina y con extrema calidad. Hay mucha gente que piensa que agilidad es simplemente correr, es pegar post-its en la pared, es parar todos los días 15 minutos. Ayer estuve haciendo esto y voy a hacer esto otro, todo bien de momento. Piensan que eso es agilidad. Hacer las cosas ágiles implica hacer mucha disciplina. Sí, disciplina en el proceso de elaborar ese software, si lo podemos ocupar este ejemplo, en el proceso de comunicarle al cliente lo que estamos haciendo, en el proceso de interactuar como equipo, en el proceso de liberar la calidad de ese en el proceso. ¿Sí? Y la disciplina tiene que ver con, a ver, si yo cometí un error, yo corrijo el error. Si alguien más cometió el error, no es que yo me burle de ese que cometí el error. Si no lo cometiste tú el error, yo te ayudo a corregirlo. ¿Sí? No es así como que es tu perro y tú lo bañas, como dicen vulgarmente, sino, a ver, si este proyecto no se entrega bien o tiene pobre calidad, no va a ser tu culpa o mía. Va a ser culpa de todos. Somos corresponsables de la calidad. Pero hay veces que se ve como que es un área, como que, ah, pobrecitos Cuba, son los únicos responsables de la calidad. Y si algo sale mal, malditos Cuba, no están haciendo su trabajo. No, todos somos responsables. Desde el cliente que nos está diciendo qué rayos quiere, hasta la persona que está firmando el, ya te entregué, ya por fin acabó este proyecto, abrázame, beso de Judas, y ya nos dejamos de ver, o beso de fraternal, como sea. La agilidad es verdad, una fuerza impresionante bien aplicada. Si masticamos y entendemos qué implica ser ágiles, podemos lograr hacer cosas realmente fantásticas y hacer feliz a muchos clientes y usuarios. ¿Cómo hacemos todo esto? Ya prácticamente para terminar mi charla. Sé el colaborador que desearías tener. Que desearías tener. Sé el colaborador que desearías tener. Si ustedes pudieran aquí diseñar, en una impresora 3D, con alquimia y cosas raras, el colaborador ideal, ¿qué características tendría? ¿Qué me diría? Esa persona, ese copiloto, ese perrito amigo de Scooby-Doo, que ahorita se me fue el nombre, ese quien sea, ese Watson de Sherlock y demás. ¿Qué características tendría? ¿Qué features tendría ese colaborador? ¿Qué características tendría ese colaborador? Honestidad. Disponibilidad. Que respete, que se respete y me respete y respete a los demás. Energía. Que sea brutalmente honesto para decir, la está regando bien feo, man. O sea, y no es que me esté burlando, es que mira, la está regando y ven, ven, vamos a colaborar para corregirlo. Sé el colaborador que desea acceder. Dedícate a conocer a las personas que tienes alrededor, por amor a Dios. Decir, oye, ¿tú qué tal te llevas con tus compañeras? Fabuloso, no somos los compañeros, somos el equipo extremo de extremos, ¿no? Ok, ¿al qué le gusta hacer? Programar. Bueno, ¿y qué más? Ah, creo que tiene familia, creo que tiene un hijo, algo así, he visto fotos. Y no nos dedicamos a conocer realmente a la gente que tenemos alrededor, y va más allá de que sí, nos vamos a comer los viernes, y sí, la cerveza ahí, el ping pong. Dediquémonos a conocer a las personas. Yo tuve la fortuna de dar un entrenamiento para una financiera, para la fora de una financiera, y me tocaron muchas personas baby boomers. Dije, mis paradigmas me decían, este grupo va a ser difícil. Pero fue una verdadera delicia, porque encontré que esos baby boomers ahí, son unos, tienen mentalidad de millennial en realidad. Y el director y directoras me decían, a ver, yo conozco a todos estos desgraciados. Yo me meto a la vida de todos desgraciados, me voy a comer con este, me meto a la casa de este, yo me voy de vacaciones con este otro, yo conozco a todos ellos. ¿Cuánto tiempo llevas? No, yo aquí en la empresa llevo 10, 15, en promedio eran 10 años de permanencia en la empresa. Dije, a ver, o sea, si ellos lo pueden hacer, ¿por qué las nuevas generaciones? No, ¿qué se nos fundió en el proceso de poder realmente colaborar, de poder compenetrarnos como equipos? La cultura de la urgencia, que todos estamos en un rush de urgencia, hace que a veces no nos dediquemos a eso. No es que tenemos que entregar, es que tenemos que trabajar, es que yo no tengo tiempo para dedicarme a conocer a la gente, o trabajo o me dedico a tomar el café y a ver, pláticame quién eres. Y a ver, ¿qué haces de tu vida? ¿Qué libros lees? Porque si no me va a leer ese, me va a regañar el man y me va a decir que no te conozco y que pues estoy fallando, y no estoy haciendo mi meritocracia. Dediquemos a conocer a las personas. Hay veces que esa afinidad, que esa realmente conexión que permite hacer equipos extremos, se resuelve si nos dedicamos a conocer el 360 de las personas que tenemos al lado. Deja de ser un junior o un senior. Deja de ser, yo soy un programador nivel 45. Aspiro, ambiciono a ser un programador nivel 1. El dios de dioses, el oráculo de programadores. Que eso también es muy de las empresas. Nos ponen n cantidad de niveles o linajes o no sé, esas prácticas extrañas. Rompamos esa descripción de puesto. ¿Tú qué eres? Ah, ¿a qué te dedicas, mijito? Y el clásico, la abuelita que no sabe qué hace el nieto. ¿Tú qué eres, mijito? Abuelita, yo soy ingeniero de software. La abuelita no va a entender, va a decir, ah, pues no entiendo nada, pero ser ingeniero de software, tú sabes. Te da un grupo de tonalidades, te extiende esas conexiones para que tú puedas conectar una cantidad impresionante de superpoderes ahí. Y no para que ya sea un complejo de dios y te llenes de plumas, de pavo real, y después te pavones ahí siendo yo soy el mejor. Sino para que realmente busques hacer arte, artes en la y ciencia de lo que tú haces. Reconoce y celebra los éxitos de todos, los tuyos, los éxitos y fracasos. Todos tenemos que celebrar los éxitos y fracasos de todos. Aprender de lo mal. Hablemos abiertamente de lo que nos gusta o de lo que no, de una forma no violenta. Oye, la vez pasada que estaba yo presentando los avances, dijiste que eso no funcionaba, que era una porquería, realmente me ofendiste, me hiciste sentir realmente decepcionado. Fue un chascarrillo, fue un chistecito, pero a mí me rompiste en ese momento. Lo que me gustaría es que los chistes que nos llevamos muy bien tú y yo, manejáramos de forma muy local tú y yo, pero no así como en evidencia, no así como en obra de teatro o como en Roma, ¿no? Como que haces la broma así de que eras bien tú y a mí me humillas. Nos comunicamos en México de una forma muy violenta y violenta va más allá de groserías. Es decir, oye, tienes que hacerlo, oye, qué mal está, el clásico jefe que pega la mesa y le dice que todos son unos inútiles. ¿Qué forma es tan violenta nos comunicamos? No tenemos que darle un giro en la industria porque ese tipo de prácticas deshumanizan, despersonalizan el tema de hacer tecnología que tiene que ser muy humano, todavía muy humano, ¿no? Ya cuando la inteligencia artificial se programa entre sí y llegan a otras cosas, pues bueno, ya habrá ciencias para regir eso, ¿sí? Pero ahorita que todavía es muy de humanos la cosa, nos toca a nosotros hacer mucha chamba al respecto, ¿sí? Tenemos mucho talento acá, ¿sí? Tanto en nuestra ciudad como en otras ciudades hay mucho talento, ¿sí? Todos estamos viviendo nuestra versión del shuhari, del conoce las reglas, aplica las reglas, sé la regla, ese es el famoso shuhari, que nosotros acá en agilidad usamos mucho, hay mucha gente que está conociendo las reglas, que está descubriendo un lenguaje, que está aprendiendo, que está entendiendo cómo colaborar, que está aprendiendo agilidad, ¿sí? Lo que tienes tú que hacer es apoyarlo, sino decir, el nuevo, hay el novato, hay el junior, el que va entrando, ¿sí? Sino decir, ok, se está aprendiendo, ¿cómo te ayuda a que hagas tu cura de aprendizaje lo más rápido posible? ¿sí? El ha, ha es aplicar las reglas, ya conoces la regla, ya la estás aplicando, ya le haces algunas mejoras, ya te las sabes, ¿sí? Eso es bueno, seguir aplicando, seguir mejorando, seguir desarrollando esa maestría en algo, ¿sí? Para entonces, el ri, el ser la regla, yo ya conozco, ya apliqué, ya hice, ya modifiqué, ya programé, ya hice mejoras, ya hice sugerencias, ya doné código, ya lo que sea, ahora sí ya soy la regla, ¿sí? Para que cuando desarrolle ese conocimiento, ya lo tenga afilado, me dedique a ser otro shuhari, y así, y así hasta el final de los tiempos, hasta que seas una ciruela pasa, viejito y trasciendas, y te desvanezcas en el cosmos, ¿sí? Rompamos la autocomplacencia, somos, como cultura, como país, muy autocomplacientes, ¿no? Cinco de la tarde ya acabé, ay, que día tan pesado, ¿no? Y programé las líneas del universo, ¿no? Me siento pleno, me siento absoluto, el man de al lado está ahí, muriendo, realmente está muriendo la computadora, ¿no? Y lo ve sufrir, y se para por agua, y por tres cocas, y lo ve sufrir, ¿no? Y no es así como que, no me puedo permitir verlo así, o sea, mi colaborador, mi amigo, mi colega, mi copiloto, no me puedo permitir verlo sufrir, mejor me voy, ¿no? Agarro mis cosas y me voy, y ahí se queda el pobre man sufriendo, ¿no? Apoyemos, ¿sí? El apoyo que tú le puedas dar, es apoyo que después te regresa. El karma en la tecnología es, está cañón, ¿sí? Cuando tú dices, ah, yo no apoyo, porque yo tengo mis propios problemas, y no apoyas y no apoyas, eventualmente cuando tengo, tú tengas los problemas, te puedes llegar a topar con ciertas situaciones o restricciones que no vas a tener apoyo de nadie más, ¿sí? Y no se trata de que digamos, ok, me voy a dedicar a apoyar el 90% del tiempo a los demás y 10% a hacer mi chamba, sino de balancearle, sino de mover el volante de forma situacional, cuando alguien necesita ayuda, dar esa ayuda, ¿sí? Reconocer que somos seres que seguimos aprendiendo, se va a decir no sé, se va a decir no, ¿sí? La ley del mínimo esfuerzo también es peligrosa, hago lo mínimo que tengo que hacer para cumplir con mi trabajo, ¿no? Y no damos ese valor agregado, ¿por qué? Porque, ah, no se lo merece, la empresa no me puso mi cafetera que yo necesito, yo puse 15 sugerencias en el buzón, y de las 15 no me pusieron ni una, yo no voy a aportar nada más, ¿no? Que se vayan al diablo, ¿no? Y nos bloqueamos, nos cerramos, porque no, no vemos que esto es una corresponsabilidad para con las empresas, ¿sí? Aprenden a ser mentor de alguien, ¿alguien de ustedes es mentor de alguien actualmente? ¿Tú sí? ¿Alguien de ustedes le gustaría ser mentor de alguien? Busquen, busquen realmente ser mentor de alguien, si no saben, no es un tema de motivación, y a ver, vamos a agarrarnos de las manos todos, pero cuando puedes tú transmitir conocimiento, cuando puedes tú ser la guía de alguien, de verdad, es una satisfacción muy grande, ¿sí? Porque al ser mentor de alguien, transmites conocimiento y aprendes, ¿sí? Y a veces te preguntan cosas que dices, caray, ¿qué pregunta? Está buena, ¿no? Te voy a dar mi respuesta que tengo ahorita, pero ¿qué crees? Déjame investigarlo un poquito más, para darte una mejor respuesta mañana, ¿sí? Es increíble poder mentorer a alguien, ¿sí? Y también búscate tu mentor, es decir, ah, yo ya me la sé todas, todas, no, hay seguramente 3 millones de chinos que saben cosas más que, más cosas que tú, ¿no? Entonces, búscate también un mentor, alguien que te ayude, que sea tu senpai, tú seas el kohai o el sensei, y aprendas, y coaprendan, y codescubran, y demás, ¿sí? Y busquemos el por qué estamos aquí, otra vez, más allá de temas filosóficos, y mantras, chakras y demás, ¿qué rayos hacemos aquí? ¿no? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Queremos llegar a poner una empresa? ¿Queremos llegar a poner un grupo de empresas? ¿Queremos llegar a ser una persona que ha donado muchísimo a la comunidad, libre y al software, y ser reconocido como libertador del software en México? ¿Qué sé yo? ¿Sí? Pero busquemos un propósito, algo hacia donde queramos llegar ambicioso, muy ambicioso, y disfrutemos cada paso del camino, ¿sí? Y disfrutemos el descubrimiento y redescubrimiento que constantemente vamos a hacer en ese camino, ¿sí? En ese camino que no está definido, que tú tienes que definir, ¿ok? Rápidamente, celebremos éxitos y fracasos. Hay un concepto muy del tema de la manufactura, que es la mentalidad de parar la línea de producción, ¿sí? Cuando, por ejemplo, en Toyota, llega una pieza defectuosa a alguien, a alguien en la línea de producción, esa persona está empoderada para parar la línea de producción completa, ¿sí? Para una línea de producción, cuesta miles de dólares por minuto, miles, ¿sí? Pero empresas como esta prefieren hacer eso, a permitir que ese defecto llegue a producción, y que después un cliente encuentre ese defecto. Ellos prefieren perder dinero antes, a perder reputación, imagen, clientes después, ¿sí? Qué bonito sería, o cómo podríamos hacerle para poner esa mentalidad en el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? De que llega un pedazo de software, una pieza de software, la abres y dices, Dios mío, ok, tengo que agregar esta mejora, ¿no? Y así te pones guantes de látex, ¿sí? La agregas, te haces para atrás, dices, no, no, funciona la prueba unitaria, listo, ahí quedó, ¿no? Y siguiente, ¿no? Decir, a ver, llegó ante mí esa cosita enferma, ¿sí? A lo mejor es un código legado, core bancario que no vas a poder cambiar, ¿no? Pero en el medio de lo posible, si llega esa cosa fía a ti, dices, ah, no es tu culpa, no es tu culpa que seas así, pero que crees yo, te voy a ayudar, ¿sí? Quítale las cosas, cúralo, no es tuyo, pero estás en la misma empresa, estás en el mismo equipo, entonces también es responsabilidad tuya, quitar eso que está mal ahí, para la línea de producción, decir, oigan, eso de aquí, este código apesta, ¿sí? No me importa de quién es, ¿sí? Y es código de todos, entonces yo lo corrijo, desatorro la línea, y seguimos trabajando, qué bueno sería poder instalar esa mentalidad, hablando del tema de software, ¿sí? Y pensar, ¿cómo podemos hacer realmente que este mundo, pero empezando por nuestro país, sea mejor? Muchas veces como artistas de conocimiento, buscamos que la gente alrededor cambie, decir, oye, es que, pues el área de capital humano, pues es bien inhumano, y finanzas es bien codo, y no invierte en tecnología, y pues el jefe, y pues, y pues, y pues, esperamos que todo cambie alrededor nuestro, pero no queremos cambiar nosotros, decir, oye, ¿y tú qué estás haciendo realmente para que eso, para que seas una pieza, o el aceite que mueva ese engrano que está, que está ahí atorado, ¿sí? No somos catalizadores, no somos agentes de cambio, sino esperamos que el mundo cambie alrededor, ¿sí? Y tenemos que provocar ese cambio nosotros, ¿sí? En muchas de las ocasiones, ¿ok? Y bueno, ya para terminar, esto fue PeopleWare, más allá de las habilidades técnicas, espero les haya gustado, espero les haya dado un par de, de ideas, de, de, me olvido un poquito, la, algunos conceptos que estarían por ahí, para poder, ser todavía mejor personas, de lo que son todos ustedes ahora, ¿sí? Esas son mis, mis páginas, mi red, y bueno, mis twister, por si quieren escribirme, agregarme, este, lo que sea, ¿sí? No sé, Héctor, tenemos tiempo, preguntas, o ya, preguntas, traumas, reclamaciones, historias de terror, ¿sí? Ah, ok, ok, si tú decías, el cómo hacer que, que el hecho de romper la descripción de puesto, expandirla, no provoque que, que quiera ser como experto en todo, experto en nada, ¿no? Si entendí bien. ¿Qué? 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 Ok, sí. Es importante para el tema de los puestos decir, ok, ¿qué soy aquí? Ok, soy un desarrollador, un UX y todo. ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿cuál es mi límite de acción que mi descripción de puesto me está dando? Pues al ser UX puedo hacer research, puedo hacer diseño de experiencias, puedo hacer lo que sea. Saber qué es lo que puedo hacer, pero también ahí le toca del lado de la empresa decir, ok, mira, tú puedes expandir tu puesto hasta aquí, pero esos son los límites en los cuales no puedes cruzar. Es decir, ¿sabes qué? A lo mejor tú como UX, por poner el ejemplo nada más, si es necesario puedes ser un generalista decir, meterte a aprender o hacer pruebas. O sea, sí puedes cruzar esa brecha cuando puedas, porque si no nos lo vamos a pasar así como siendo la persona que atienda a todos y que no concreta nada. Después queda mal uno. Es decir, ok, yo soy UX, pero tengo la voluntad si es necesario de poder quitarme el sombrero de UX, ponerme el sombrero de pruebas y probar. Quitarme el sombrero de pruebas y a lo mejor ponerme el documentador y documentar. No decir, no, 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 a ver. ¿Cómo te atreves a pedirme que documente? ¿Qué no estás viendo que yo soy UX? User Experience. No. Documentador. Yo no hago eso. Porque hay mucha gente así. Mucha gente que se encierra en ser especialista y no tiene la voluntad de ser generalista especialista, que le llama a las personas T. Soy especialista en algo, en UX, pero soy generalista porque puedo aprender y hacer de otras cosas. Siempre y cuando el proyecto y la organización lo permita y no comprometa mi desempeño, mi permanencia y mi proyecto. Esos son los límites que tenemos que encontrar para no cruzarlos y comprometer recursos o personas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Sí? 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 Lo que pasa con ese tema es que hay, está rondando mucho el fantasma de que el hecho de que seamos ágiles implica ser más rápidos? Entonces, cuando tú me dices que va a ser más lento al principio y que después va a ser más rápido, no te creo. Porque dices, o sea, ¿cómo me dices eso? Si el concepto ágil, o sea, ¿no te das cuenta que ágil es rápido? Entonces, tú me dices que tiene que ser lento y que la cueva de aprendizaje, no, yo quiero soluciones rápidas. Es un hecho que ahorita en 2019, marzo de 2019, empresa que no entiende que es agilidad, es una empresa que no te tienes ni que parar ahí porque vive desconectada del mundo. ¿Sí? Es una computadora desconectada de la red. Está por ahí, perdida. ¿Sí? Pero, le digo, nuestro argumento siempre es, a las pruebas me remito. Mira, ahorita, ten las dudas, ahorita no me creas. Ahorita, sí, o sea, es invertir tiempo, es invertir, desviar a personas para que se enfoquen aquí. Pero si tú me prestas un grupo de personas, me permites encerrarlos aquí, no para torturarlos ni nada, sino para que digan, a ver, este grupo de personas van a estar trabajando en estos dos proyectos, enfocados solamente en estos dos proyectos, con altísima calidad, con roles definidos, con todo eso. Dame algunos meses, te das una vuelta y te vas a dar cuenta qué es lo que pasó con esas personas. ¿Sí? Que ese tiempo que le invirtieron, que si no fue rápido, que si no sacaron cosas impresionantes en dos semanas, pero que lograron hacer una conexión y que lograron trabajar de una forma ágil, están y pueden sacar cosas que han tenido atoradas durante años, ellos también pueden desatorarlas, no te digo que en días, pero a lo mejor en semanas o meses pueden desatorar. Y hemos tenido muchas experiencias propias y de terceros, en el cual pasa eso. Al principio no quieren invertir, no creen en esto, pero cuando si hay pilotaje y se demuestra que esto funciona, dicen, al principio no creía, pero ahorita que ya veo que están trabajando con este enfoque ágil, que están entregando, que el usuario está contento, que la calidad mejoró, que las personas de CUA y de desarrollo van de la mano con el usuario y todos caminan en el campo de flores y se quieren y todo, es que dicen, ok, ya cambiaste mi perspectiva. No es para todos. No todas las empresas te van a creer, no todas las empresas quieren invertir en esto. Las que crean y lo hacen también tienen sorpresas bastante agradables. Desagradables también, o sea, hay lados oscuros en las implementaciones ágiles, no todo sale bien, también hay fallos de aprendizaje, pero cuando empiezan a hacer mayor lo bueno que lo malo, es cuando dicen, ah, pues no sé qué estás haciendo, pero síguele, me gusta y quiero más de eso. ¿Cómo convencer a una empresa que haga agilidad? Sí, mira, hay diferentes caminos, ¿no? Algo que hacemos, por ejemplo, es decir, mira, te vamos a dar una muy breve plática de qué es esto de la agilidad para que tus diferentes niveles conozcan, ¿no? Porque se piensa que también agilidad es Scrum y Scrum es tecnología y yo no hago tecnología, entonces no me interesa Scrum, ¿no? Sino decir, a ver, mira, agilidad es un concepto más holístico que hacer Scrum, por ejemplo, para tecnología, sino decir, mira, platiquemos, te comento un poquito, te traigo cifras, te traigo estudios, te traigo cosas que están haciendo otras empresas, te platico casos de éxito de otras empresas, de tu ramo o de otras, para que conozcas y sepas qué está pasando con esto, ¿no? Hay veces que también una capacitación inicial funciona, hay veces que lo que te decía ahorita, ¿sabes qué? Mira, no me creas mucho, si vamos a hacer un piloto, o sea, dime qué proyecto, qué área podemos empezar a trabajar, que podemos incubar y cultivar y pilotear a través de ese tiempo, ¿sí? Vamos, no te voy a decir que van a ser cinco años de prueba, ¿no? Sino decir, ok, vamos juntos dos, cuatro semanas y cuando empieces a ver lo que están haciendo, platicamos, ¿sí? Hay mucha gente que definitivamente, y están en su derecho, dicen, pues no sé, tengo, tengo miedo, ya lo he escuchado antes, ya lo he intentado hacer antes y falló. Bueno, déjanos pilotearlo, déjanos hacer un experimento, un piloto controlado que te ayude y nos ayude a ver si podemos y también ahí va a pasar eso, decir, mira, si al final del piloto nos damos cuenta de que tu organización no está preparada para esto, te podemos dar en ese momento una receta de cosas que puedes hacer, que podemos hacer, ¿sí? Pero tampoco se trata de forzarlo, porque a veces te dicen, no, o haces ágil o mueres, de alguna forma así, pero hay empresas que todavía no están preparadas para esto porque están muy segmentadas, porque están muy divididas en silos, en territorios, y cuando empieza a haber algo de esto en un área, las otras gigantes, las otras titanes, las otras reyes van a querer tirar la iniciativa, ¿sí? Es un hecho, nada más que abieros, que para que la agilidad funcione, tiene que venir desde lo más alto, ¿sí? Desde el dueño de la empresa tiene que creer en agilidad. Si ese dueño no cree, si ese dueño no quiere invertir, si ese dueño no va a soportar la iniciativa, se va a caer, nos la van a aplastar brutalmente y va a causar luto y va a causar que la gente diga, es que la agilidad no funciona para nosotros, ¿sí? Y no es de que la agilidad no funcione por su naturaleza, sino es que allá arriba hay un rey que no tiene visión, ¿sí? Que no tiene visión de lo que necesita realmente su rey. ¿Sí? Gracias.